¿Cuántas pajas te haces al día? Hoy voy a hacer un vídeo muy especial, como todos, siempre digo lo mismo. Pero el vídeo de hoy sí que es especial, porque hace cosa de dos meses, dos, puse una publicación en Instagram donde dije que me preguntarais preguntas incómodas. Cuanto más incómodas, mejor. Y yo tenía que responder con sinceridad. Y eso vamos a hacer, mi amigo Charmander y yo vamos a responder las preguntas con sinceridad. ¿Verdad que sí, amor mío de los amores? Voy a meter la primera publicidad del año. La voy a meter ahí a tope, pero que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. ¿Te gusta mi camiseta? Tienes un enlace abajo en lo que viene siendo, donde se ponen los enlaces, en la descripción con la camiseta que estoy usando yo ahora mismo. La página web es La Tostadora y ahí tienes el enlace a esta camiseta y poniendo el código DALO tienes un 20% de descuento. Así que, ¿a qué esperas? Y sin más dilatación, vamos a empezar ya. ¡Suscríbete! ¡Se apaga el foco! ¡Y se me tocara! Allí está el... El enchufe es ese, ¿eh? Exactamente, o sea... Tan serio, ¿eh? Que no lo estoy tocando y... Que está todo ahí. Es que da igual que lo toques por como lo toques, que no se apaga, pero si me arriesgo, ¡los huevos funciona! Bueno, aquí, empecemos con las preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí. La primera pregunta... Primera pregunta. Y quiere intervenir en ella, ¿vale? Pero la primera es la primera. Sí, es la tercera. Y es... ¿Te besarías con un hombre? Depende. Si es un beso en plan con amor, en plan... Ven aquí, precioso mío. Un beso de esos, no. Pero un piquito no pasa nada. Yo creo que todos nos hemos dado picos con nuestros amigos, aunque sea de coña. Yo con algún amigo me he dado un pico. No hay ningún problema. Dar un pico no significa tener amor, comprensión y ternura. 3.000 likes, 3.000 likes y le doy un pico adentro. 3.000 likes y le doy un pico adentro. Pero si llega a 5, le metes la ley. ¿Cuántas veces haces caca al día? Chicos, os voy a hablar una cosa sincera. Aquí donde me veis, con este cuerpo, estructuralmente precioso, que parece que lo ha hecho un arquitecto midiendo cada centímetro del cuerpo una vez al día. Hago caca una vez al día. ¿Qué quieres? Llámame loco, llámame. ¿Por qué mates más? Pues porque no me sale. Hago mucha caca, pero esa vez que voy a hacer caca cago por 4, cago por 4, cago por 4, cago por 4, cago por 4. Una vez al día. Pero porque saco mucho, como mucho, saco mucho, como mucho, saco mucho, como poco, saco mucho también. Yo creo que cada vez que me descago, o sea, que voy a echar un buen lo que viene siendo truño, no vamos a andarnos aquí con... Yo creo que se me caen órganos de dentro del cuerpo y los voy reemplazando por comida que voy comiendo, ¿sabes? Yo creo que el páncreas no tengo. El páncreas le cagué hace tiempo. ¿Ves porno a menudo? Bueno, a ver, porno. Porno. Si tú al acto en el que una señorita, porque no son señoras, son señoritas, abre lo que vienen siendo sus compuertas para que el hombre meta la semilla del amor dentro sin que haya semilla, porque luego la semilla va, pues, por otro lado. Si tú a eso le llamas porno, todos los días. Es sano, es sano. Y tú que me estás viendo, deberías de masturbarte. Y tú que estás en la cámara, deberías de dejarlo un poco, porque, joder, madre, está todo el día ahí. Moby, te huelen los pies. Sí, ya lo sé que me huelen, por eso te los he puesto ahí. Me estoy huyendo. ¡HOLO! Tengo una planta de quesos en el pie. Moby, ¿qué estás haciendo? Comunicarme con los muertos. ¿Y qué te dices? Que me llamas porno. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? ¿Cómo ha pasado esto? A ver, mi peor experiencia sexual no es una cosa vergonzosa. No, pues, yo que sé, un día que empecé a sangrar por la nariz, mucho y demasiado. Empecé a sangrar, sí, empecé a sangrar por la nariz, pero mucho, y no paré. Empecé a sangrar, pues, me estallaría una vena del esfuerzo o algo. Y empecé, pues, así, y todo lleno sangre, pero... Quien la sigue, la consigue. Vaya mierda de preguntas incómodas. Yo quiero preguntas que me incomoden, de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Ayer a la una y media de la tarde. ¿Con quién? Porque yo no me acuerdo, ¿eh? Pues, pues, sí que fue rápido, sí. ¿Cuántas pajas te haces al día? ¿No hay suficientes dedos para contarlo? ¿Seguís a un perturbado mental? Como dicen, por cada paja que te haces te sale un grano en la cara. ¿Es mentira? ¿Nos faltaría cara? Una. Vamos a dejar de dar una. Vale, sí, sí. Si me ayudas a levantarme, no te diría yo que no. Me estaba asfixiando de ahí dentro. Esta no es incómoda, pero creo que es hora de que la contestes. Vale. Cada vez vas estando más cerca. A ver. Y pone, cuando cumplas el millón de suscriptores, te vas a olvidar de tus amigos que te apoyamos en los vídeos. Pues claro que no, claro que no. Mira, a día de hoy, a día de hoy cuento con 61.000 suscriptores y todavía me acuerdo perfectamente quién fue la primera persona que se suscribió al canal. Los primeros comentarios, la gente que estaba al principio, que seguía hablando, que luego ya se fue, empezó a desconectarse. Me acuerdo perfectamente de todos y si a día de hoy me sigo acordando, ¿por qué no me voy a acordar en un futuro? Yo soy una persona que se acuerda de las cosas, es decir, que no me voy a olvidar de vosotros nunca. Otra cosa es que no pueda responderos. Es una cosa diferente. A lo mejor, a lo mejor tengo muchos comentarios o tengo mucho ajetreo y no puedo responder a todos. Pero no significa que no me olvide de vosotros, o sea que no me voy a olvidar nunca de vosotros, menos de ti. Tú no, tú sí, tú no. De ti no me voy a acordar. Si yo no te digo que has dicho, no significa que no me olvide de vosotros. ¿No has dicho más? Bueno, ellos lo han entendido, ¿vale? Hay unas cuantas personas que te preguntan que cuánto te mide. ¿El qué? ¿Que me mide el qué? La cabeza. La cabeza hacia abajo. Si me ayudas a levantarme, no te diría yo que no. Te estaba enficiando ahí dentro. Pues entre 3 y 300. Luego ya os lo dejo a vosotros. Tomároslo como queráis. Milímetros, pulgadas, litros, hectáreas, familiares, como tú quieras. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu postura sexual favorita? Con la derecha. En una que no se te suban los gemelos, porque eso es una putada. Estar ahí y decir... ¡Ay! ¡Ay! Pero claro... A mí me haría daño. Empezaría a cagar más de una vez al día. Hola, hola. Dentro de poco veros la foto. ¿Qué pasa? Dentro de poco vas a aprender a hacer fotos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Alguna vez tu madre te ha pillado masturbándote? No, no. Ni me ha pillado, ni me pillará. ¿Eres virgen? Soy virgen. No, soy virgen. Hostia. ¿Lo es Jesucristo? Si no lo eres, ¿a qué año la perdiste? Perdí la virginia de los 18. Y a día de hoy soy virgen. Y bueno, hace mucho que no despido un vídeo con la Pichu. Y a este paso tampoco me voy a despedir de la vida. Bueno chicos, pues eso ha sido por hoy. Las preguntas incómodas que pedí que me preguntarais. No ha estado mal, podían haber sido más incómodas. No ha estado mal. Soy una persona que casi no se corta cuando hablas. Y bueno chicos, que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis reventar el botón de like. 3000 likes. Y le doy un pico a Anto. Esto él no lo sabe. Pero si llego... ¡Para ya que se lo voy! Si queréis una segunda parte, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Comentadlo aquí abajo y decirme a Gustavo Dalot, quiero que hagas una segunda parte. Que yo lo vea y diga, ¿merece la pena hacer una segunda parte o no? Y si la hago, hacerme preguntas más incómodas de estas de... De... Mira, esto es estar cómodo. Pues preguntas así quiero yo. ¡Incómodas de la hostia! Hasta el próximo vídeo. Mola mucho estar así. ¡Ah! Me ha dado un tirón. ¡Ah! Hola Radio María. ¿Eh? Por sí, no nos vemos luego. Buenos días bonos tales y buenas noches, amigos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!